Buenas noches, mi nombre es Cusalbo Cubo. El mes pasado tuve una experiencia increíble. He meditado mucho, he pasado horas indeciso. Al final me decidí y he venido a relatar mi experiencia. Soy buena persona, sí, sí, sí. Solo que algo me ha quejado desde pequeño. Siempre fui visco, y bien visco. He recorrido médicos, curanderos, a dónde no he ido. He llegado al límite de introducir una ballenita para enderezar mis ojos, y claro, todo en vano. Realmente he sufrido mucho por este tema. Me he debatido por encontrar esa palanca mágica que enderece mis ojos. Ya agotado, finalmente me entregué. Decidí aceptar que yo estaba habitado por lo torcido. Lo torcido de mis ojos me invadía y me hacía completamente torcido. Yo era un todo torcido. Tor-cido. Todo torcido. Todo, todo, todo torcido. En el momento en que me entregué, en el momento en que acepté lo torcido, fue cuando ocurrió lo más imponente, lo más trascendental, sublime e inmenso que jamás haya acontecido con nadie en toda la historia del universo. Vi, sentí, sufrí, observé cómo lo paralelo se instauraba en cada una de las células torcidas de mi torcido cuerpo. Fue como si dos temibles vías de acero macizo emergían de mis profundidades y salían por mis ojos. ¡Sí! Fui alcanzado por lo paralelo y me hizo parte de él. Lo paralelo, lo más compacto del universo, se manifestó y me arrasó. Mi mirada, mi mirada fue paralela. Observé que también yo era un poco chueco. Imagínense ahora, bueno, la rectitud de mis piernas, paralelas. Usalbo cubo desde lo paralelo. Los invita torcidos. Vengan, vengan hermanos. Vengan, sean paralelos. Gracias. 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 Gracias.